Hace calor, pero aquí la raza está mitigándolo con unas bien frías, miren, como estos compadres, les vale gorro los 40 grados de temperatura, ¿verdad? No importa, eso pueden, ¿cuáles, verdad? Eso pueden encontrar aquí en Gross Moto Custom, en Saltillo, y Juan, volvemos contigo para que nos quedan pendientes estas dos motos que están participando en un concurso, pero quién sabe cuándo ven esto, si es que es lo de menos, ¿no? Así es. Pero son de las cariñosas, de las cremas, de las BMW. Estas son las cremitas de BMW, sobre todo esta motocicleta. Esta motocicleta es 1970, es un motor 750, es el BMW R75-5. Jamás la había visto. Esta motocicleta la restauramos aquí en Gross Moto Custom, hace aproximadamente tres años, el concepto que trae es un, el estilo, perdón, que trae es una bober, tipo bober. Más que café racer, es tipo bober. Sí, es el Brad Bobber, se le nombra, no es el bober, el bober es el americano, que es otro estilo totalmente diferente. O sea, originalmente no era así la moto. No, 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 esta moto trae un concepto totalmente diferente. Como ves, volvemos al tipo de llanta del que habíamos mencionado. Es, no me digas, no me digas, no, ya dime, crocker, crocker. Sí, este tipo de llanta, pues es una llanta tipo vintage y pues va a dock con el tipo motocicleta. Esta motocicleta, cuando sale por BMW, se les conoce como toaster, tostador, por el tipo de tanque. No sé si te tocó, recuerdes los tostadores viejos, viejones, ¿verdad? Y sí, parece, ¿no? Sí, sí, este, es un motor bicilíndrico, boxer. Mira, qué guapo pelado, ah, no soy yo, cariño. Este, es bicilíndrico, boxer, tipo como el, pues es alemán, es tipo como el Volkswagen, el Porsche. ¿Y está funcional esta moto? Totalmente, totalmente funcional. Esta moto, ¿cuánto tienen que la restauraron, más o menos? Tres años. Bueno, no que la restauraron, que la customizaron, tres años. La customizamos hace tres años, salió ahora sí que de línea de producción aquí de Gross. Es una moto que desafortunadamente traía muchas necesidades, no pudimos recuperarla. Se optó por hacerla de ese estilo. El motor traía ya bastantitos kilómetros, sus accesorios ya estaban muy gastados. Se le cambió totalmente. Aquí en esta motocicleta, Josué, qué bueno que tocas aquí o andamos por acá por el frente. Esta motocicleta originalmente trae freno de tambor. Aquí, como tú puedes ver, este es un freno de tambor original, pero le adaptamos los discos, las barras de una motocicleta deportiva. ¿Qué hicimos con el, para dejar los rayos? Nosotros, conservamos el tambor, pero hicimos un trabajo, ahora sí que, de ingeniería, pero coloquialmente, si lo quieres ver así, es un sándwich, con piezas nuevas, con piezas... ¿Pero ya no frena con el tambor? No, el tambor no, la funcionalidad es con los dos frenos de disco y este... Ok. Sí, nos llevó, fue lo que más nos llevó de tiempo con esta moto. Entonces no tenía caliper tampoco. No, 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 era tambor totalmente. Interesante, buen tip. Sí. Vean raza, por eso mostramos motos customizadas, Juan, para darle idea a la raza de otras partes. Todo se puede hacer, como dicen, la imaginación, no tiene límites y pues es echarle coco y estar viendo qué le puedes hacer a tu moto. Ok, esta está de exhibición, casi no la ruedan, ¿verdad? Poco se ha rodado. Ok, vamos a la última, Juan, otra BMW que... ¿Qué motor es este? Este es una K1000, lo que viene siendo 1000 centímetros cúbicos. Esta motocicleta es de 1984 y también no es el estado original de la motocicleta. Aquí en este motor de BMW ya es un concepto totalmente diferente al boxer que maneja, el boxer de dos pistones. Pero no es boxer, ¿verdad? No, este no es boxer. Estos son cuatro en línea, trae cuatro pistones en línea. Traemos ya un monoshock en la parte de atrás. ¿Al lateral? Y un basculante lateral con barra cardan. Con barra cardan. Sí, pero si te fijas no trae el basculante por el lado izquierdo. Este es un muy buen trabajo de customización, es de un muy buen amigo. ¿Originalmente no llevaba ese basculante de un solo lado? Sí, sí lo lleva. ¿Ah, sí? Sí. Ok, ya tenía la barra cardan. Ya traí la barra cardan. De hecho, BMW maneja lo que es barra cardan en todos sus modelos. Sí, esto siempre me ha llamado la atención. Las motos que no tienen el basculante regular. Exactamente. A mí me da miedo que se vaya a salir la llanta. Sí, de repente piensa uno que se puede torcer o salir la llanta, pero la ingeniería... No, no, pues hay ingeniería, por supuesto. Hay ingeniería tremenda. De hecho, la moto más grande, con el motor más grande de línea es la Rocket. La Rocket 3. De Triumph. De Triumph, exactamente. Y tiene esa misma particularidad. Y si a esa no se le sale la llanta, a estas menos. Menos. No, no. Porque aquella trae el motor 2500. Sí. Es una ingeniería, pues ahora sí que tremenda. Y como te digo, los alemanes, la línea europea, están cabroncísimos en este tema. Están brutos. Aunque ya últimamente ya están doblando las manos. Ya hay colaboración ahí con... Yo en lo personal soy hondero. Soy nipón. Sí, japonés. Y sobre todo, la marca de Lalita esa me representa. Ah, la traes tatuada. La traigo tatuada. Ajá, cabrón. Sí, soy hondero 100%. Por aquí traemos, por ahí, ahorita vi que va llegando Roberto Flores, también un customizador aquí de Saltillo, hondero 100%. Entonces Harley no, Harley no. Harley tengo, tengo una Harley, la manejo, pero para lo que son las motocicletas antiguas, no se diga la Goldwing que está por allá, la 1100, es una chulada. Ya la reseñamos. Maquinones. Pues qué bonita está esta, cuánto sale, digamos esta, cuánto, cuánta lana hay ahí metida. Esa motocicleta lana metida, estamos hablando que el valor pues pudiera llegar hasta los 400 mil pesos. La madre, yo me voy a comprar una nueva, pero no es lo mismo hacerla a tu gusto. Volvemos a lo mismo que te comentaba con la mía, la mía es una moto única en el mundo, al igual esta. Si bien nos podemos a lo mejor basar en algunos modelos que ya están por ahí en algunas páginas, etcétera, le metes tus detalles personales, como en el caso de esta que se le metió el freno delantero con el mismo disco con el freno de tambor. Eso es una chulada. ¿Atrás sí quedó de tambor? ¿Atrás es de tambor? Atrás sí quedó de tambor en esta. ¿400 mil pesos metidos en esta y en esta? En esta Apro también, unos 350, 400. Madres, bueno. Estas siempre están aquí de planta, ¿no? No, la única es esta. ¿Esta? Sí, estas sí son las que tenemos aquí en exhibición, tanto como la Cafe Racer 750 y otras las motos que tuvimos que guardar para este. Hay un concurso aquí. Bueno, raza, si quieren venir a ver esta moto, apreciarla, admirarla y tomar ideas para sus cosmonizaciones o aprenderle simplemente, vengan aquí a Gross Moto Houston en Saltillo. En Saltillo, Coahuila, Calle Libertad 201 en la Colonia La Aurora. Aquí estamos de miércoles a domingo y el día de hoy fue algo extraordinario, de 4 de la tarde a 2 de la mañana, 1 a 45 de la mañana, que es el horario que nos permite, pero regularmente estamos de 7 de la tarde. Googleen, búsquenlo en Instagram, en Facebook o en el Google Maps para que no batallen el daño. Exactamente. Música en vivo tenemos, el Buen Balta es uno de los que siempre han trabajado con nosotros y trae muy buenas rolas. Hasta hace apenas. Un gran performance. ¿Tú vas a tocar, Balta? Sí. ¿Neta? Sí, claro. ¿Qué tocas, güey? Un rock. ¿Pero tú solo o qué? Sí, ahorita traigo mis backing tracks y guitarra y guitarra. Ah, con backing tracks. Ah, qué chulada, güey. Qué chulada. Ahorita nos aventamos un palomazo, güey. Sí, tal vez. ¿Va? Sí, mira, está. Has de traer un looper, ¿verdad? No, sí, es un backing track, te piso la guitarra y la voz y ya. Ah, pero no usas looper. No, no usas la guitarra y la guitarra. Con el puro backing track, ok, con una pista de fondo. De fondo, exacto. Bueno, muchas gracias, mi estimado Juan. Al contrario. Y por aquí te visitamos pronto. Estamos a la orden, cuando gustes venir, la raza que guste venir, estamos aquí para servirles en Saltillo. A ver si colgamos nuestra lona de triples. Hace falta la lonita, aquí traemos varias lonas ya de motoclubs locales y foráneos de Monterrey, San Luis Potosí. Voy a venir en la moto exclusivamente a pegar eso. Diles adiós. Tenemos que venir. Gracias. Hasta luego. Bye. Nos vemos.